40 conductores de taxi que trabajaban en el noroccidente de Medellín aseguran que desde hace 20 días los están vacunando. Un grupo de delincuentes motorizados llegó hasta el lugar a cobrarles una cuota semanal de 10 mil pesos por vehículo. Aseguran que aún no lo han pagado, pero temen que atenten contra ellos o contra los vehículos. La tranquilidad con la que trabajaron por más de 15 años estos 40 taxistas en una copia en el barrio Robledo se acabó hace tres semanas. Hombres motorizados llegaron al lugar a vacunarlos, una práctica que hasta el momento jamás los había afectado. Hace 20 días llegaron unos muchachos aquí exigiéndonos 10 mil pesos por carro, somos 40 carros. O sea que semanalmente tendríamos que aportar 400 mil pesos, que en el mes sería millón doscientos. Los conductores aseguran que aún no se ha pagado el aporte que les exigen, pero que tienen miedo porque las intimidaciones han llegado incluso a amenazas de muerte. Si no aportábamos al próximo sábado, nos atuviéramos a las consecuencias, a dañarnos los carros o tal vez a atentar contra la vida de nosotros mismos. Piden que la policía regrese a esta zona para que las vacunas no se incrementen ni en tiempo ni en costo.